Pero en lo que es componer, interpretar, realizar o exponerse o expresar frente a los chiques en la música ¿Es más complejo, igual, solo distinto que ante otras audiencias? A mí me pasa, por ejemplo, que laboralmente, o sea, en lo que es mi cotidiano Que yo doy clases de canto, guitarra y ukele O talleres para primera infancia, que serían niños de bebés a tres años Bebés a tres años O sea, bebés con sus mamás Yo prefiero trabajar con niños que todavía están y hablan Y empiezan a comunicarse a través de la música Me ha pasado de que recibo mensajes de mamás que me dicen Che Lau, Elena dice pelo Porque cantábamos una canción que dice pelo No decía ni mamá, ni papá, o más o menos agua y pelo Para mí el público, la primera infancia es lo que más me gusta Con lo que más me gusta Muy experimental también Musicalmente también Pero, por ejemplo, hoy en la escuela Ahí en el lago En el lago, sí De repente empiezo a cantar esta canción Fue la primera canción que canté Y estaban todos sentados Lo hicimos al aire libre Conciertos hermosos Estaban todos sentaditos Y hubo un parque De repente empezaron Como sus cuerpos empezaron a modificar Y terminaron acostaditos Con la panza boca abajo en el suelo Con el bracito, el codito en el piso Como escuchando así Entonces ahí yo digo Mi tarea está cumplida ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y aparte modificar Lograr la atención en un lugar como ese También es complejo No en el sentido negativo Le digo Vos tenés un ambiente Bastante grande, imponente Y que de repente Bueno, lo lográs con la música Sí, fue hermoso Fue hermoso No sé si es más exigente La verdad que No, no creo O te sale naturalmente Porque para mí siempre me da la sensación Que es muy difícil A mí me pasa al revés Con la adolescencia A mí me cuesta más Cuanto más grandes van siendo Me cuesta más el niño Ya con mi hijo de 14 Tengo un par de conflictos Pero eso lo resolveré En terapia Pero Cuanto más niños Más niños pequeños La paso increíble Yo hago una reunión social Y termino cuidando Jugando con todos los pibes De mis amigas De mis amigos Y en vez de estar charlando Y tomando birra Con mis hermanos Termino comiendo la torta Que el otro que no quiso Y me la comió yo Qué grande Tengo esa cosa Y que es bastante Me sale espontáneamente No lo pienso mucho Bueno Sí Vamos a seguir charlando eso Pero si tenés que comentarle A aquellos que Y aquellas que van a ir al taller Ahora en un ratito más Que pueden estar O en auto Si van en auto Que se junten dos o tres Y vayan para allá O en colectivo también ¿Qué herramientas van a tener En ese taller? ¿Con qué van a contar? ¿Y qué es lo que van a poder Con qué conocimiento Van a salir de ahí? Mira No sé En realidad Es como un espacio En el que Yo siento regalárselos Como que es algo que Tengo algunas propuestas Durante esas dos horas En las que Van a suceder Cosas como Vocalizar Observar la respiración Hay algunas cosas de yoga ¿No? Como que también Se empieza como a Ya voy entendiendo Lo de la energía también Se empiezan a intermezclar Algunas disciplinas Nosotros tenemos algo Que es la voz hablada Y otra cosa Que es la voz cantada Yo no canto igual Que cuando O sea El sonido de mi voz La herramienta Es la misma Que cuando hablo Que cuando canto Eso que hago Hay algo técnico Que yo modifico Si yo hago Me emito distinto Y ahí me lastimo Claro Entonces bueno Algunas de estas cositas Que por ejemplo Para una docente Es espectacular El taller de hoy Más allá De que estás hablando De como herramientas Solamente Pueden acercarse O tienen que acercarse Porque estás Tocando temas También que Por ahí pueden servir De alguna u otra manera A quienes ejercen Oficios con la voz También pueden acercarse Por supuesto Pueden acercarse Personas que no saben Con quién dejarán sus hijes Tráiganlos Porque vamos a cantar Con ellos también Por supuesto que Es un taller recontra abierto Para mí la música No tiene edad Que bueno Yo tengo algo Que a mí me encasillan Un poco en el mundo De la canción de Cuna Que me encanta No digo que no Que yo un poco También me identifico Pero me identifican Un poco por Esta impronta En la que yo también canto Que el otro día En Comodoro Rivadavia El sonidista Me dijo Me hiciste emocionar No lo puedo creer Como que estaba sorprendido De haberlo emocionado Él estaba sorprendido De haberse emocionado Yo vivo emocionada Por todo Y me emociona todo Pero bueno Eso va a ser hoy Y mañana voy a estar Dando un concierto Para toda la familia También en Trevelin En el Centro Cultural Gracias allí A Nina Por abrirme las puertas A Nina Corbalán A las 20 horas Es un concierto Para toda la familia Y ya me estoy O sea El miércoles a la mañana Tengo un concierto En un jardín de escuela Ya no me acuerdo bien Si es jardín de escuela Un jardín de escuela No en Montessori Es otro Creo que el de Montessori Bueno Ya me acordé Es en la escuela galesa 1038 Recién hace La primera nota del día La primera charla del día Fueron miembros colectivos De la escuela galesa La primera charla Bueno el miércoles voy a ir A la mañana Y ya Y ya me voy Así que Seguís la gira Continuó la gira En realidad termino acá Terminas acá Termino acá Ah mirá No me daba los días En realidad después Me voy a Bariloche A estar un ratito De descanso A bajar Antes de volver Porque yo vuelvo a Buenos Aires Y laburo martes y miércoles Jueves Sábado y domingo Tengo conciertos Así que Bueno es como Hacer un parate Es muy movilizante Una gira Más cuando lo haces Sola Como que Más allá de las redes Que se arman El cuerpo La voz Me estoy cuidando mucho Anoche con Leila Cherro Que tienen que conocer Sus músicas Por favor Tiene unas canciones Increíbles Ella tocó anoche Con Hernán y Paz Con Hernán y Paz Me invitaron a cantar Dos canciones Y Y yo tomando agüita Tomando agüita Y no querés ser No querés vino Me encanta el vino Pero agüita Como Es un Está muy bien Estamos como Claro como los deportistas ¿No? Los deportistas Se entrena Se prepara Para el mundial Lo que sea Y yo también Estoy como En una situación De mucha concentración Con mi trabajo O sea me dicen Ah te vas al sur Redivino Sí pero no tengo tiempo De visitar De recorrer De nada O sea hoy me manda Podés ir a la catar No la catar No La catar La cascada Podés ir a la cascada Andá para los tulipanes No estoy laburando Gente Para mí es un trabajo Claro Si quiero vacaciones Lo planificaré Qué bueno Pero bueno No digo que no disfrutes No Pero se entiende Pero veo como disfrutas Del trabajo también Ayer me decían ¿No viste el dragón Arriba del techo? No sé si es el La secretaria de turismo No no es Bill Dragones Estoy mirando la montaña Todo el tiempo Me la quiero llevar Impregnada en los ojos Qué bueno Y no miro otra cosa Estoy tipo ¿Dónde hay montaña? ¿Dónde hay montaña? Laura te vamos a molestar Con otra canción más Por favor Laura 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 en un ratito Vamos a estar dando El taller ahí en Trevelin Pero mañana No se olviden De ir al centro cultural De Trevelin Ahí frente a la plaza Donde se va a presentar Seguramente para deleitarnos No se olviden de la plaza